¡Gracias! Eres demasiado estúpido para entender algunas cosas. Y tú, Marx, eres el mismo arrogante hijo de puta de siempre. ¿No entiendes nada? Los sobrinos se cagan en tus teorías. ¿Y tú piensas que van a construir una revolución basada en tus palabras? Me cago yo también en tus teorías. El motor de la revolución está en sus pasas. Y el copio. Cerdo. Mi jael limpi inmediatamente el piso de mi casa. Escupe mis teorías, pero no mi casa. Siempre supe que eras un matón, me dijo. Y yo siempre supe que eras un eunuco. Rugió como un animal prehistórico y se abalanzó sobre mí. Caímos al piso rodando, pero bueno, estábamos demasiado borrachos para hacernos daño. Entonces, Bakunin se levanta, se desabotona la bragueta. Yo le pregunto, ¿qué estás haciendo? Y él dice, meo por tu ventana. Me meo en Londres y en todo el imperio británico. No dijo más nada y cayó al piso, dormido. Yo lo invité de inmediato y así no se encontró Jane cuando se levantó. Era imposible que dejaran con vida a la comuna. Era muy peligroso. Un ejemplo que podía imitarse en otras partes. Así que la ahogaron en sangre. Se la pasan diciendo que el capitalismo triunfó. ¿Triunfó? ¿Qué triunfó? Porque las bolsas crecieron terriblemente y los accionistas son más ricos que antes. ¿Qué triunfó? Cuando la cuarta parte de los niños en los Estados Unidos viven la pobreza, cuando mueren 40.000 niños por año pudiendo imitarse. 100.000 personas buscan empleo diariamente para una oferta de 2.000 puestos. ¿Qué va a pasar con los 98.000 restantes, eh? Y se siguen construyendo cárceles. Ah, no, claro, claro, claro. Las maravillas tecnológicas. El hombre en la estratosfera. Pero ¿qué pasa con los hombres que se quedan acá en la tierra, eh? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué se escapan al alcohol y a la droga? ¿Por qué roban y por qué matan? ¿Por qué escribí el capitalismo? No porque me di cuenta de la miseria del capitalismo. La miseria del sistema de la libre empresa. En Inglaterra tomaban a los niños para trabajar en la fábrica porque sus dedos pequeños eran ideales para renegrar las máquinas en la silandería. En Estados Unidos, jóvenes mujeres comenzaban a trabajar a los 10 años y a los 25 estaban muertas. Ese es el capitalismo. Antes y ahora. Las ciudades son cloacas de vicio y pobreza. Pero claro, sus pantallas, sus revistas, ostentan lujo, confort. No hay tanto y no saben nada. Pero es que nadie más le lee historias. Pero ¿qué mierda les enseñan en las escuelas, eh? ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah, sí, sí, sí! Gracias. Extraño a Jenny. Extraño a Jenny. La vi morir enfermo de una manera miserable. Aunque seguramente también recordaría nuestros momentos felices, nuestros momentos de éxtasis en París, incluso en el sol. Extraño a mis hijas. Aniversario de la guerra del Golfo. Una guerra limpia, rápida y dulce. Conozco bien estas guerras rápidas y dulces, ¿eh? Con miles de cadáveres, niños sin alimento ni medicina. En Europa, África y Palestina la gente se mata por problemas de fronteras. Pero ¿por qué no me escucharon cuando se lo dije hace 150 años, eh? Acaban de una vez con los pasaportes, la visa, los puestos fronterizos. Acaban de una vez con la bandera nacionalista. Los trabajadores del mundo, ¡únanse! Confieso que el ingenio del capitalismo para sobrevivir no estaba muy previsual. Nunca imaginé que habría drogas para mantener con vida el sistema enfermo. Guerras para mantener fábricas funcionando, para encandilar a la gente con encendidos patriotismos. Fanáticos que anuncian el regreso de Jesús. Lo conozco bien, ¿eh? Ya les voy a hablar de Jesús. En 1848 estaba equivocado cuando pensaba que el capitalismo estaba agonizando. Pero piensen, 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 piensen que la gente no es estúpida y no se puede engañar a todo el mundo, todo el tiempo. El sentido común, el instinto de decencia, finalmente los unirá. Estando todavía en París con Jenny en 1843, escribí que el nuevo sistema industrial se enajena de su trabajo porque su trabajo le desagrada. Se enajena de los demás porque todo el mundo está contra todo el mundo tratando de sobrevivir. Y se enajenan de sí mismos viviendo vidas que no son las suyas. Por lo que una buena vida solo es posible en sueños o fantasías. Pero no tiene por qué ser así. Todavía tenemos una oportunidad, solamente una, pero hay que mover el culo. ¿Eh? Una sugerencia. Imaginen que tienen hemorroides y tienen que estar sentados sobre su propio culo. Les causa un dolor terrible, ¿verdad? Así que tienen que pararse, moverse, actuar. Deben disculparme. ¿Les parece demasiado radical? Precisamente eso, radical. Debemos eliminar el problema de raíz y la raíz somos nosotros mismos. Está bien. Está bien. No hablemos más de capitalismo o de comunismo, ¿eh? Hablemos simplemente de utilizar la increíble riqueza de la tierra para los seres humanos. Algo tan simple como darle a la gente lo que la gente necesita. Alimento, medicina, agua limpia, aire puro. Árboles y hierbas, casas agradables donde vivir, más horas de ocio. Y por favor no pregunten quién lo merece. Todo ser humano 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 lo merece. Cristo no pudo venir, así que vino Marx. ¡Gracias! ¡Gracias!